Va estrofiándose la vida sin querer En mi adentro guardo todas sus medidas Y en mis manos tu divina sensación Le ofrecí todo mi ser Le he entregado hasta la piel Pero el aroma de mi luz La envidió a vos Si alguien ha visto con tu amor Pero cuéntame la calma Le ruego que me avise Si subas el corazón Perdóname si estoy desesperado Si un beso he escuchado No piensas que te haya olvidado Si alguien ha visto con tu amor Si alguien ha visto con tu amor No piensas que te haya olvidado Si alguien ha visto con tu amor Si alguien ha visto con tu amor Me voy buscando Que pena Me da un plazo morena Que triste saber que así Me voy buscando Escucha bien Me voy buscando No piensas que te haya olvidado Si alguien ha visto con tu amor Si alguien ha visto con tu amor Si alguien ha visto con tu amor No piensas que te haya olvidado